Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis curiosillos y mis curiosillas del inglés? ¿Estáis preparados para el tercer dictado de spelling? Ya sabéis lo importante que es saber deletrear en inglés. En inglés no se habla igual que se escribe y nos van a pedir en multitud de ocasiones que deletreemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección o tendremos que pedir nosotros que nos lo deletreen. Por eso hacemos esta sección. Ya sabéis que tenéis el vídeo con el alfabeto en inglés en esta lista de reproducción de English Basics y que tenemos otros dos dictados anteriores para que vayáis practicando. Todas las palabras las sacamos de la lista de reproducción de Vocabulary Learning para que no os sintáis perdidos. Así que son palabras que debéis de conocer. Poquito a poco iremos avanzando, iremos haciendo dictados de palabras completas, incluso frases completas, para después ir llegando a un nivel mucho más avanzado y dictaros directamente algún que otro textito. Ya sabéis que te dejo las soluciones aquí abajo, en la descripción del vídeo, pero no hagas trampa. Primero lo haces, después compruebas y después me lo cuentas. A ver qué tal te ha ido. Así que no miréis, ¿vale? Van a ir saliendo por aquí las oraciones. Vosotros preparaos muy bien. Si necesitáis pausar el vídeo, lo pausáis. Y después me lo contáis todo. ¡Vamos a empezar! Let's go. S-U-R-P-R-I-S-E-D We prepared a birthday party for Mary And she was very S-U-R-P-R-I-S-E-D Number two. Sam is waiting for you in the H-A-L-L That one is very easy. Esta es muy facilita. Sam is waiting for you in the H-A-L-L Let's go to the number three. Number three. I bought a red. D-R-E-S-S And I love it. I bought a red. D-R-E-S-S And I love it. ¿Qué compré? Hmm. Number four. There is a R D-O-O-S-T-E-R In my neighbor's farm. There is a R-O-S-T-E-R In my neighbor's farm. ¿Qué tiene mi vecino? Number five. Tom is S-A-D Because he failed his English exam. ¿Qué le pasa a Tom? Tom is S-A-D Because he failed his English exam. Okay. Number six. S-A-L-E is a good Pay attention. T-E-A-C-H-E-R But Holly is better. Sally is a good T-E-A-C-H-E-R But Holly is better. Number seven. Please buy some O-R-A-N G-E-S If you go to the supermarket. Number eight. There are Beautiful S-A-N D-A-L-S In this shop. There are Beautiful S-A-N D-A-L-S In this shop. Number nine. They were traveling by Pay attention. H-E-L-I-C-O-P-T-E-E Are When they had The accident. That one is very long. Esta es muy larga. I repeat. They were traveling by H-E-L-I-C-O-P-T-E-R Larguísima. Number ten. There are A few S-T-O-O-L-S In the kitchen. There are A few S-T-O-O-L-S In the kitchen. In the kitchen. ¿Qué tenemos en la cocina? Ahora me lo contáis. Number eleven. The white H-O-R-S-E Won the race. Está facilita. The white H-O-R-S-E Won the race. ¿Qué tal vais? ¿Vais bien? We continue. ¿Continuamos? Number twelve. She was wearing A Go for it. G H O S T Costume On Halloween. She was wearing A G H O S T Costume On Halloween. Number thirteen. El doce más uno. Jason Is the only F A R M E R In this town. I repeat. Jason Is the only F A R M E R In this town. Number fourteen. Ya queda poquito. We usually eat 12 G R A P E S On New Year's Eve. We usually eat 12 We usually eat 12 G R R A P E S On New Year's Eve. And finally, number fifteen. And finally, number fifteen. You can take the S S U B W A Y To go to the museum. You can take the S U B W A Y To go to the museum. Se Acabó. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tercer dictado de spelling. Lo que sí me gustaría es que me comentarais aquí en los comentarios del vídeo, pues, cómo vais viendo vuestro progreso, si estos dictados os resultan útiles, si os parece que voy deletreando muy despacio o quizá muy deprisa, si necesitáis que os explique alguna cosa, ya sabéis que todas las palabras que utilizamos en estos dictados están en la lista de reproducción del vocabulario básico, vocabulario learning, así que si no las conocéis podéis ir a ver esos vídeos y, bueno, pues contarme un poquito cosas vosotros que os gustaría que os dictara, que os gustaría que hiciéramos para que todos participemos un poquito de la comunidad de aprendizaje. Espero que os haya ido muy bien, espero que no hayáis tenido que pausar mucho el vídeo y nos vemos muy prontito en la próxima lección. Hasta pronto.